Pero nos vamos entonces ya a dialogar con un querido compañero que ya ha pasado también por estos micrófonos, con quien me une una larga etapa de militancia ya inicial cuando se fundaba la CTA, el querido Fabio Basteiro. ¿Cómo le va, Fabio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos los compañeros de la radio. Acá estamos bien, tranquilos. Bueno, me alegro. Les aviso que Fabio Basteiro fue dirigente del gremio de APA, fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, secretario general de la CTA de Capital y cuando tuvo que volver al llano, trabaja. Por eso hacemos la nota en este momento, porque ya se tiene que ir para el trabajo. Fabio, el micrófono es tuyo, tirá vos la línea sobre este tema que estás planteando, sobre las mentiras o la mentira sobre aerolíneas y en el juego de la política de opositores y oficialistas. Adelante, Fabio, querido. Gracias, Néstor. Bueno, no, voy a tratar de sintetizar muchas de las cuestiones que nosotros venimos trabajando con un grupo de compañeras y compañeros aeronáuticos, trabajadores aeronáuticos, en un grupo que se llama Aeroposta. Aeroposta es la primera línea aérea comercial que hubo en Argentina, que incluso trabajó ahí, que fue uno de sus pilotos en el superí. Sí, pero con Roberto Reynoso presentamos varias veces un libro que se llamó ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Y estamos tratando de hacer una presencia permanente en los medios que se atreven para discutir este sentido común que se tiene sobre aerolíneas argentinas por parte de un conglomerado muy amplio y que tienen justamente aerolíneas como el pato de la boda para tratar de discutir no sólo la política aerocomercial, sino también otras cuestiones que hacen al quehacer de los trabajadores y del pueblo argentino. Mirá, sin ir tan lejos, la propia Diario La Nación, no fuimos nosotros quienes en el año 2020, en junio, tituló con que Aerolíneas es desde hace años uno de los escenarios en donde se desarrolla la disputa por el discurso político. No es casual que el propio Diario La Nación sea que titule de esta manera porque justamente creemos nosotros que es verdad. Se desarrolla la disputa por el discurso político y se utiliza aerolíneas para tratar de indigarle todos los males que muchas veces con doble varas no se ven en ojos ajenos. Entre diciembre del 21 había operadores de las low cost como José Luis Spert, quien ahora dirige la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, y que acusó de nido de ratas de la Cámpora y pidió el cierre de aerolíneas argentinas. Este personaje que fue financiado por Fred Machado, un narcotraficante que está preso en la actualidad y que utilizaba sus aviones, camionetas, es el que se expresa de esta manera porque justamente es una conveniencia y es parte de una biblioteca que se utiliza. Este frente de antiaerolíneas está conformado por un montón de personajes, pero Patricia Burge, si no es más lejos, habló de un comportamiento corporativo mafioso y salió a defender el dumping omitiendo que el cierre de las empresas fue producto de esta revolución de los aviones. Y no fue más que una política desacertada del gobierno de Macri y Driesche que anunció inversiones por 1.700 millones de dólares, 50.000 nuevos puestos de trabajo, pero terminó cerrando 6 líneas aéreas y provocó la pérdida de 2.644 puestos de trabajo. Bueno, esto se generó por aviones inseguros, viajes cancelados, demoras permanentes... Eso fue en el gobierno de Macri, en el gobierno de Macri para... Fue en el gobierno de Macri la famosa revolución de los aviones con las cuales hicieron bombos y platillos. Son demoras, fueron solo emergentes candentes de las low cost impulsadas por el gobierno de Cambiemos. Su lado frío fueron los subsidios oficiales de privado, la creación de sindicatos patronales para precarizar la fuente de trabajo, la entrega de la soberanía aérea, el vaciamiento de las líneas de bandera, el desplazamiento de intercargo a favor de capitales extranjeros, etcétera, etcétera. Pero no solo esto, por parte de los medios masivos tenemos a Diego Cabot, que es un abanderado de pegarle a aerolíneas argentinas y habló de esa frase que utilizamos en el 2001, que todos somos aerolíneas. Bueno, él lo pone todos seremos aerolíneas porque hace referencia a la espada de Damocle que es el monopolio aéreo. Sofía Diamante, del diario La Nación, que dice que las empresas del sector nunca criticaron las bandas tarifarias. Bueno, estos fueron los elementos que llevó a la destrucción de estas líneas aéreas. Clarín amplifica que los subsidios de aerolíneas tapando lo que reciben las low cost y otras corporaciones de la política aerocomercial por parte del Estado. Y algunos diarios venían intentando convencer a sus lectores que el privilegio en Argentina lo detentan los asalariados de aerolíneas argentinas. El problema de aerolíneas son los privilegios de los trabajadores de aerolíneas como única excusa. Y hablan de los cinco privilegios el diario de Haddad, Infobae. Bueno, esos privilegios no los vamos a discutir al aire, pero todos sabemos que es una gran mentira, es realmente una tergiversación convencional. Y aparte, muchas de las veces se habla de lo que pasa en la actividad aerocomercial en todo el mundo. Pero no solo esto, es muy alevoso, aparte de los comunicadores como Luis Brandoni o este personaje que se la pasó hasta criticando a las propias tripulantes de cabina, hablándole de que no le apoyen al termo y que se dediquen a otra cosa como es Fabi Checopar. Cuestiones que son muy graves y que llevan al límite del buen gusto y de la misoginia. Pero los empresarios en Argentina, alevosamente como Javier Goñi de Ledesma, Cabrales de la empresa Cabrales o el Instituto de Idea, Daría Huertzain del Grupo Huertzain o Juan Collado, Utu Uruguay de Celulosa Argentina, Marco Jalperín, Alejandro McFran de Camusi, bueno, todos estos personajes empresarios mandando por Twitter toda una andanada de calumnias hacia los trabajadores de aerolíneas argentinas. Esto no se hace solamente de una manera casual, esto tiene una planificación sistémica por parte del poder para tratar de revertir lo que fue la pelea de los trabajadores en el 2001 que contaba con el apoyo del conjunto de la comunidad y que cuenta con el apoyo de los trabajadores de otras áreas y que al día de hoy, no lo dicen cuando se hacen encuestas, la mayoría de la población en Argentina necesita, quiere de una empresa aérea de bandera planificada con inteligencia y creatividad. Yo le sumo, con transparencia, con participación activa del público, de los usuarios y de los trabajadores. Pero digo esto porque la doble vara de Juntos por el Cambio, hoy aliados al gobierno de Milley, es algo escandaloso. Los propios personajes que se dedican durante todo el año a criticar a Aerolíneas Argentinas, la política aerocomercial planificada por parte del Estado son los mismos que cuando tienen funciones operativas en el Estado, cuando son gobernadores, cuando son intendentes reclaman en forma taxativa hacia la conducción empresaria la necesidad de tratar de ampliar los servicios. Carolina Lozada, senadora de Juntos por el Cambio, periodista en otro momento, pidió mantener los vuelos a Reconquista, Santa Fe, cuando la deuda que tiene el municipio de Reconquista con Aerolíneas son de 25 millones de pesos. Héctor Gay, que fue intendente de Bahía Blanca, pidió vuelos y nuevas rutas con mayores frecuencias y hacer referencia a los vuelos nocturnos de Bahía Blanca porque de esta manera potenciaba la necesidad comercial que tiene Bahía Blanca con el resto del país. Pablo Daguerre, radical de Juntos por el Cambio, habló de ese perfil productivista en los vuelos regionales y la necesidad que tiene la Patagonia de vincularse a otras áreas de nuestro país. Bueno, estos personajes cuando llegan a las elecciones son los primeros que hablan en cerrar, de que no puede ser que haya subsidio o que hay rutas que no se tendrían que hacer. Tener vuelos de mañana para volver por la noche, lo dice el de la Corporación América y de Areco Ingeniería, que dicen que necesitan más vuelos en la Patagonia. Sin ir muy lejos, Guillermo Monteguero, quien fue ministro de Seguridad de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, hoy intendente de Mar del Plata, a través de su secretario de Turismo, del Ente Municipal de Turismo, pide el vuelo de Mar del Plata a Seiza para de esta manera potenciar algo muy inteligente, que es el turismo extranjero hacia la ciudad feliz. Pero bueno, estos mismos personajes son los que después se juntan en conferencias de prensa haciendo eje en destruir Aerolíneas Argentina. El secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simigli, pide vuelos diarios con refuerzo para Esquel. Y así podemos seguir con los pituquitos de la Recoleta, lo que hace referencia al gobernador de Córdoba, son los mismos personajes que justamente conformaron la empresa Low Cost, con capitales privados extranjeros, a través de los fondos de inversión, que es la nueva formato que se está tomando para influir en toda la región para la política aerocomercial. La política aerocomercial no es solamente trasladar personas de un punto turístico a otro, es cuestión de soberanía, es cuestión de seguridad nacional, y es cuestión de la que hoy se quiere hacer eje para tratar de regular toda la actividad. Y esto es un peligro, es un peligro más allá de Aerolínea y los trabajadores aeronáuticos. Esto lo saben los que son los fondos de inversión, los mismos fondos de inversión que generaron los capitales justamente que al día de hoy tenemos que pagar de deuda externa, esos bonos que generalmente los transfieren y que son parte del lavado de dinero que se hace con las empresas Low Cost. Pero podemos seguir hablando de la doble vara, de la picaresca de este personaje de Lorena Matson en UCR Santa Cruz, que también solicitaba la vuelta de Viedma. Pero hay un caso muy gracioso, que es el embajador, es justamente el gobernador del que fue el gobernador de Mendoza, quien celebró un vuelo de Mendoza con Tucumán sin hacer referencia que fue Aerolíneas Argentinas, que en un estudio planificado de mercado instrumentó esta mecánica. Él hace referencia que fue la gobernación, porque son mezquinos, porque ocultan, porque tergiversan. Aerolíneas Argentinas hoy cuenta con la posibilidad de hacer las rutas federales, que son la interconexión entre diferentes puntos sin pasar por Buenos Aires de 52 escalas. Hay 29 destinos que salen desde Buenos Aires al resto del país. Pero saben una cosa, que son solamente cubiertos por Aerolíneas 20 destinos en Argentina. Si Aerolíneas deja de existir o la transfieren a capitales que no le importa la conexión, que no le importa la planificación de una nación, que no le importa la autonomía regional, seguramente que Bahía Blanca, Catamarca, Esquel, Formosa, La Rioja, Merlo, Paraná, Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Gallegos, Río Grande, Río Hondo, Rosario, San Juan, San Luis, San Rafael, Santa Ferros, Santa Rosa, La Pampa y Viedma, quedan sin ninguna conexión aérea. Y esto no es que nosotros estamos alertando en forma paranoica, ya lo vivimos. Se levantaron escalas, se vendieron los simuladores de vuelos, vendieron hasta aviones por un dólar cuando fue la planificación de la destrucción aérea en Argentina a través de la privatización menemista. Entonces, las recetas que quieren incorporar como novedosas y modernas ya en Argentina se utilizaron y fue un caos, fue un robo a manos armadas. El robo para la corona tenía como eje principal, fue el desguace de una línea aérea conformada. Nosotros estamos abiertos a una discusión seria, planificada, hay que hacer muchas reformulaciones en cuanto a la política aerocomercial en la Argentina, pero lo que no se puede entender que se quiera utilizar. A estos fondos de inversión, como el caballo de Troya de la explosión de una política aerocomercial que esté al servicio de grupos económicos, con lavado de dinero, con vinculaciones que son justamente muy turbias y que tienen en el horizonte cuestiones que ya la hemos vivido. Revolución de los aviones como fracaso y la destrucción de Aerolíneas Argentina como una miscánica permanente por muchos sectores del poder. Fabio Basteiro, muchas gracias, mucha información que tenemos que seguir procesando en nuevos encuentros a los que te invitamos a participar seguramente todos los martes en esta hora porque esta demolición del Estado y de la política que se propone en mi ley tiene puntos donde la resistencia también tiene que hacerse desde el conocimiento y la información. Gracias Fabio, será hasta la semana que viene. Gracias Néstor, gracias a todas las compañeras y compañeras de la radio. Un abrazo.